Hola, soy Ildelisa Beltrán y voy a compartirles mi rutina básica de cuidados de la piel para que en muy pocos pasos logremos tener una piel súper sana y lista para aplicar unos cuantos pasos de maquillaje y quedar perfectas para que arranques tu día con todo lo que tienes que hacer. Un tip que siempre les doy es que en lo posible empiecen su rutina dentro de la regadera y así se ahorran dos pasos. El primero es el limpiador, obviamente limpiar el rostro y un exfoliante súper suave que elimine células muertas y deje mi piel súper radiante y bonita. El siguiente paso es un tónico en todo el rostro y cuello. Es súper fresco y siento como que le da vida y deje la piel súper preparada para que los productos de los siguientes pasos penetren perfecto. El siguiente paso es un tratamiento de ojos. Aquí es muy importante que elijan un producto específico para las necesidades de esta delicada área. Después del tratamiento de ojos, el siguiente producto es el suero. Yo a veces me pongo hasta dos o tres. Si quieres deshidratar, obviamente de ácido hialurónico o si quieres algo que haga todo y que sea antiedad, pues buscas uno que se adapte a lo que necesites. Sigue el hidratante. El hidratante es súper importante porque es lo que le da humedad a tu piel. El último paso y quizá el más importante en cuanto a la salud de tu rutina de piel es un protector solar. Yo me lo aplico en toda la cara, en el cuello y en el escote. Eso es todo para la rutina de piel. El primer paso para un maquillaje de día y rápido sería utilizar una CC Cream sin sentir que te estás poniendo una capa súper gruesa de make-up. El siguiente paso es un corrector para eliminar las ojeras primero en un ojo que se difumine muy bien. Ahora un toquecito de polvo suelto. Es nada más para sellar la CC Cream. Ahora vamos con el contouring. Es nada más como darle un poquito de estructura y eliminar poquito cachete y listo. El siguiente paso es un toque de chapitas rosas, mis favoritas. El iluminador. Me gusta usarlo con una brochita plana. Es nada más así. Y para las que tienen la fortuna de tener las pestañas rizadas se pueden saltar este paso. Para mí es imprescindible el enchinador. Primero me enchino una y me pongo el rímel. La clave es empezar desde la base de las pestañas hacia arriba y listo. Intenten tener siempre su diseño de cejas bien hecho. Eso les ahorra muchísimo tiempo. Durante el día sí uso lipstick. En esta ocasión me voy a poner mi lipstick nude que es como lo que uso siempre. El lipstick nude me hace sentir arreglada. Sé que traigo la piel muy hidratada y muy cuidada y cumplí con mi rutina perfectamente bien. Muchas gracias Vogue por seguir esta rutina. Les aseguro que se van a ver guapísimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!